Hola a todos, bienvenidos al canal de La Yoga Tu Vida. Mi nombre es Sara, les doy la bienvenida al canal y hoy tenemos una rutina de yoga al despertar. Cuando recién nos acabamos de levantar, realizar yoga es muy beneficioso ya que nos estira todo el cuerpo y activa la mente preparándonos para nuestra jornada. La rutina durará 10 minutos, bien cortica para que no tengan excusas, que no tienen tiempo. Así que una vez listos, les invito a que me sigan. Vamos a comenzar. Ok mis yoguis, una vez listos vamos a estar parados frente a nuestro mat en poses de montaña, bien rectos aquí, las dos manos al lado del cuerpo, hombros atrás, pecho hacia adelante, vista al frente y cerramos los ojos por un instante para conectar con la práctica. Relajamos el rostro, nos sentimos felices para comenzar este nuevo día alegre, observen la respiración, oxigenen el cuerpo, solo serán unos minutos para nosotros, así que tratar de estar presente. Para así llenar de energía todo nuestro cuerpo y nuestra mente para este nuevo día que comienza. Abrimos los ojos, aquí vamos a llevar la pierna izquierda por encima de la derecha, inhalando las dos manos arriba e exhalen vamos a inclinarnos hacia el lado derecho. Estiramos todo el lateral lentamente y calentar poco a poco lentamente el cuerpo. Nos devolvemos las dos manos arriba, ahora las piernas derechas por encima de la izquierda, nos sentimos rectos y nos inclinamos al lado izquierdo, estirando ahora el otro lateral. Eso es, nos devolvemos, inhalamos las dos manos arriba, crecemos, nos sentimos bien rectos, juntamos palmas de las manos aquí, aquí, aquí vamos un poco la columna atrás, exhalamos adelante, uttanasana, aquí doblamos un poco las rodillas hacia adelante, relajamos el cuello, los hombros, sin forzar demasiado, recuerden que nos acabamos de levantar. Las palmas de las manos tocan el suelo, ahora llevamos la pierna izquierda atrás, la derecha queda entre nuestras manos, dejamos la pierna izquierda total en el suelo, devolvemos el tronco hacia arriba, las dos manos hacia la cintura, abrimos el pecho, subimos las costillas y quedamos, uno, dos, como si sus codos quisieran tocarse, los homópratos bien hacia atrás, estiran, tres, cuatro, cinco. Las dos manos al suelo, levantamos la pierna izquierda atrás total y la llevamos al lado de la derecha, nuevamente las dos manos arriba, juntamos palmas de las manos, inclinamos atrás la espalda, exhalando nuevamente, uttanasana. Las dos palmas de las manos tocan el suelo, pierna derecha atrás, la izquierda queda entre nuestras manos, pierna derecha total en el suelo, devolvemos el tronco arriba, las dos manos a la cintura y quedamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Las dos manos al suelo, levantamos pierna derecha y la llevamos al lado de la izquierda, quedamos en el pozo de la pinza. Las dos palmas de las manos tocan el suelo, nuevamente pierna izquierda atrás, la derecha queda entre nuestras manos. Esta vez dejamos la pierna izquierda en el aire y aquí vamos a hacer círculo con las manos hacia adelante y atrás abriendo el pecho. Eso es. Adelante, bien grande el círculo con las dos manos, atrás, adelante, atrás. Y aquí vamos a juntar las dos manos de las palmas de las manos, intercalando los dedos de las manos y las palmas de las manos proyectan afuera. Aquí inclinamos un poco la espalda atrás, abrimos el pecho, vista arriba y quedamos por cinco. Uno, piernas se calientan, dos, tres, cuatro, cinco. Soltamos las manos y llevamos ahora la pierna izquierda al lado de la derecha, quedando en Uttanasana. Ahora la pierna derecha va hacia atrás, la izquierda queda entre nuestras manos, acomodamos la posición. Devolvemos el tronco arriba, la pierna derecha está total extendida y queda en el aire. Y hacemos círculos hacia adelante y atrás con las manos. Eso es. Ahora la pierna derecha. Y esta vez intercalamos los dedos de las manos, palmas de las manos proyectan afuera, abrimos el pecho y quedamos. Uno, dos, tres, cuatro. Y cinco. Salimos de la posición. La pierna derecha al lado de la izquierda. En la pose de la pinza. Devolvemos arriba el cuerpo junto con las dos manos. Estiramos, estiramos todo el cuerpo arriba, hombros arriba, exhalando las dos manos y brazos al lado del cuerpo. Aquí vamos a ir al centro de nuestro mar, abrimos las piernas, un metro, metro diez, cuanto más. Y la pierna derecha, el pie derecho mirando hacia el frente y el izquierdo un poco doblado. Aquí vamos a colegas las caderas, inhalando las dos manos arriba. Exhalen hacia adelante el tronco un poco. Activen el abdomen. Y quedamos. Uno, dos, tres, cuatro, piernas activas, cinco. Luego vemos el tronco y manos arriba. Y aquí vamos a elevar la mano izquierda hacia la pierna izquierda y nuestra mano derecha por encima de la cabeza. Y nos inclinamos atrás. Uno. Dos. La vista atrás. Tres. Cuatro. Nos devolvemos. Esta vez vamos ahora a llevar el pie izquierdo mirando al frente, el derecho semidoblado. Cuadramos las caderas, las dos manos arriba. Exhalando el tronco hacia adelante. Uno. Piernas firmes. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Nos devolvemos arriba. Esta vez la mano derecha va hacia la pierna derecha y la mano izquierda por encima de la cabeza. La vista atrás y quedamos. Uno. Se estira todo el lateral. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Nos devolvemos. Los dos pies quedan mirando hacia el frente. Las dos manos van en cruz. Exhalando hacia adelante. Llevando el tronco abajo. Y eso es. Aquí las dos piernas quedan firmes, activas. Relajamos la cabeza, los hombros. Tomamos el aire. Tomamos el aire, bien profundo. Y vamos a cerrar las piernas y nos vamos a sentar encima de ellas en pose perfecta. Inhalamos las dos manos arriba. Inhalamos las dos manos arriba. Exhalen, vamos al lado izquierdo. Estiramos. Abrimos el pecho. Exhalando las dos manos arriba. Hacia el otro lado ahora. Al lado derecho. Nos devolvemos las dos manos arriba. Y esta vez vamos a estirar la pierna derecha total. La izquierda queda doblada. Nosotros quedamos mirando hacia la pierna izquierda. Pierna derecha está activa junto con los dedos de los pies. La mano izquierda arriba y vamos hacia la pierna derecha. Pueden quedar aquí. Un poco más abajo dependiendo de su flexibilidad. Sin consagrar el cuerpo demasiado. Recuerden que nos acabamos de levantar. Quedamos por un instante. Se estira todo el cuerpo aquí en esta posición. Se estiran las piernas, las patas. Salimos de la posición. Ahora cambiamos. Estiramos la pierna izquierda. La derecha queda doblada. Nos sentimos recto. Brazo derecho arriba. Y vamos total a la pierna izquierda. La postura de la cabeza a la rodilla. Escucha tu cuerpo y queda donde puedas. Todo es con los días y con la práctica. Respiración. Lo que se va a hacer. Lo que se va a hacer es el estiramiento. Nos devolvemos, aquí vamos a doblar nuestras piernas, quedar en pose perfecta, glúteos afuera, espalda recta, el pecho hacia adelante, hombros atrás y vamos a dejar por unos segundos las dos manos encima de las rodillas, cerramos los ojos y antes de terminar, observa tu cuerpo más estirado, más activo, tu mente está feliz, controla tu respiración, relajas el rostro, sonríes, vas a llevar las dos manos frente al corazón, abres los ojos de a poco, agradecemos por esta práctica, namaste. Muchas gracias por acompañarme en esta rutina, acá les voy a dejar los grandes beneficios de hacer yoga al despertar y también les recomiendo un reto de yoga que tengo al despertar de 10 días, magnífico, en la descripción de este video les voy a dejar el enlace para si gustan pueden hacerlo, no olviden de dejar sus comentarios, de compartir con sus amigos, sus familiares, mis otras redes sociales por acá para que también me puedan seguir por ahí, muy feliz que hagan yoga junto a mí, muchas gracias a todos por seguirme y nos vemos en la próxima. Chao y feliz día para todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.